Ante la arrogancia gubernamental, Oaxaca se encuentra literalmente en llamas. Ante la nula autoridad moral del gobierno, imponen a balazo sus reformas. Obedeciendo órdenes, policías pobres se enfrentan a maestros pobres para cumplir la instrucción del millonario presidente Peña Nieto. Primero negaron los muertos, después el uso de las armas. Después negaron la autenticidad de las fotografías. Cuando salieron los videos no tuvieron más remedio que reconocerlo. Son buenos para mentir, ni duda cabe. ¿Se han preguntado qué habría pasado si nadie hubiera tomado fotos y video? En Michoacán tenemos nuestro propio infierno. Michoacán como nunca vive desde hace meses la peor ola de violencia en su historia. Feminicidios, homicidios, robos, secuestros, extorsiones son el pan de cada día. Ninguna región de Michoacán está exenta. La violencia ya no está focalizada en tierra caliente. Por igual te asesinan en tu camioneta blindada que te sacan de tu casa para matarte. La extorsión y el secuestro está al orden del día. Apenas la semana pasada privaron de su libertad al síndico de un importante municipio aguacatero de Michoacán. Pero nuestros gobernantes están más preocupados en lamentar asesinatos cometidos en otros países. Mientras tanto, los michoacanos somos rehenes del crimen y la impunidad. Los invito a ver este video que despejará muchas dudas de lo que pasa en Michoacán. En el año 2010, Alfredo Castillo, entonces su procurador de justicia en el Estado de México, fue el encargado de llevar a cabo las investigaciones por la desaparición de la niña Polet. Los resultados de las mismas, ya todos las conocemos. A pesar de sus ridículas conclusiones, fue designado en junio del 2010 por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, procurador general de justicia. Desde entonces, nadie se explicaba por qué premiaron su incapacidad, pero seguramente alguna información conocía. Al inicio de la gestión del presidente Peña Nieto llegó a PGR. Desde ahí encabezó las investigaciones de la sospechosa explosión de la Torre de Pemex. Desde ahí, casualmente, también llevó a cabo las pesquisas para detener y procesar a Elvester Gordillo. Y después de un paso fugaz por Profeco, llegó a Michoacán para convertirse en el supuesto zar por la seguridad y el desarrollo de nuestro Estado. En una violación a la ley, a la soberanía y la división de poderes. Por su actuar déspota, soberbio y arrogante, le apodaron Elvirey. Pero ante su incapacidad y su afán por pactar con criminales, quien en un principio inspiraba temor, terminó por ser la burla de todos. Su fracaso fue evidente. Su presencia en Michoacán era insostenible. Llegó por la puerta grande y se fue por la de atrás. Pero los criminales corruptos que llegaron con él, aquí se quedaron. Esta es la historia de uno de ellos. Su nombre, Yair Israel Madrigal Bayardo, alto funcionario en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. El 25 de abril del año en curso, se metieron a mi domicilio. Personas encapuchadas, pegaron la puerta y rompieron la puerta. Rompieron la puerta, se metieron y uno de ellos me empezó a decir que ya había valido más que me tirara al piso. Se metieron y se robaron todo lo que pudieron. Ya me llevaban a mí y a mi mamá. Sacaron una camioneta expedición blanca de aquí de mi domicilio. Juan Manuel continúa narrando lo vivido a la tarde del pasado 25 de abril. Salimos, me dice que voltease abajo, que no voltease a ningún lado. Me subo a la camioneta blanca, me tiré en el piso. Agarraron las llaves de un portallaves. Y otra camioneta, una BMW que estaba de este lado, estacionada. Juan Manuel y su familia viven en la colonia La Central Michoacana, en el municipio de Catepec. Fueron víctimas de robo y secuestro. Policías ministeriales del Estado de México ingresaron a su domicilio de manera ilegal. Se robaron cadenas de oro que tenía, se robaron cosas de mi mamá, se robaron todas las chamarras que había de piel, se robaron un tenis, se robaron perfumes. Sus familiares pidieron auxilio a la Policía de Seguridad Pública Municipal de Catepec. ¡Mándame apoyo, cabrón, mándame apoyo! Nos pidieron un auxilio. Nuestros policías atendieron ese auxilio. Nos encontraron con que las personas que estaban ahí de otra corporación, pues estaban desempeñando alguna actividad de no información que ya traían. Nos llevaron y ya yo empecé a escuchar, cuando siguió su camino en la camioneta, empecé yo a escuchar muchas sirenas de patrullas y entre ellos comentaban, dice, pide el paro, dice, pide del paro al LIC, dice, háblale al LIC, dice, pide del paro. En eso uno de los acampachados agarra y empieza a marcar por radio. Y le dice, ¿qué onda jefe? Dice, ¿sabes qué? Dice, vente rápido, porque ya traemos a la municipal bien pegada. Ahora sí se escapuchan, no sean pinches putos. ¿Sí, puto? No que le echan muchos huevos, no que le echan muchos huevos. ¡Pues de acampachaditos viejo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Pues de acampachaditos viejo! 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 Los agentes municipales de Ecatepec, que acudieron al llamado de auxilio, lograron interceptar el convoy de vehículos en la avenida central, entre Plaza Aragón y Metro Ciudad Azteca. Pasaron la cuestión de cinco minutos, llega un ministerio público de la bola de Nesa, llegando y diciendo que él iba a acreditar el oficio, que no sé qué, pero en el momento no lo llevaba. Quería que por forza nos trasladáramos a Nesa para que nos mostraran el documento. Anímate, dígame, dígame, dígame quién eres, mi juan. Y el cual nos opusimos nosotros, y lo que por sí lo hicimos es a bajarlos de los vehículos, a desarmarlos, porque venían armados, armas cortas, armas largas, los desarmamos, y nos trasladamos al ministerio público de San Agustín. Yo escuto una unidad en la cual la parte afectada, que es la que tenían secuestrada, y es cuando va llegando mi director de seguridad pública, Jorge Ángel Montragón Ordaz, y da la orden a mi JT que le devuelva las armas, que no hay detenidos. En ese momento sale el ministerio público y dice, no te los puedo recibir, son órdenes de Toluca. El agente del ministerio público de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, que llegó en defensa de los policías ministeriales, es Yair Israel Madrigal Bayardo. Llegó un supuesto ministerio público, que según tenía una carpeta de investigación en mi contra, la cual nunca apareció, se les cayó una placa y decía policía ministerial, y son de la Secretaría, son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México. Los policías ministeriales que participaron en el secuestro, allanamiento de domicilio y robo, fueron liberados, mientras que los policías municipales que los capturaron, fueron detenidos y golpeados. El director le ordena al jefe de región, al comandante Casas, que nos forme a todos para que nos identifiquen los tipos a los que detuvimos. Nos llevan a Toluca, y entrando yo a la oficina, volteo hacia el fondo de la oficina y se encontraba mi director, Jorge Ángel Mondragón Ordaz, él se encontraba en el lugar. Y al momento de que volteó, uno de ellos me recibe con una cachetada, y entre hombres y mujeres me empezaron a golpear, después me hincaron y me pusieron una bolsa en la cabeza, para estarme asfixiando de tal manera. A mí me patearon, me dieron golpes con la mano, puñetazos, me dieron bolsazos, me hicieron con bolsas de plástico. Por los golpes que recibieron, los policías municipales se encuentran incapacitados para trabajar. También se encuentran consignados por los delitos de abuso de autoridad y evasión. Los policías municipales interpusieron una denuncia por las agresiones que sufrieron, mientras que las víctimas del secuestro también levantaron otra demanda. Han transcurrido 15 días y no tienen respuesta de las autoridades. Ahorita no recibimos respuesta de ningún lado, yo ya fui a hablar con el gobernador, no me hicieron recibir, me hicieron que iban a ver. Por su parte, las autoridades policíacas del Estado de México y el Ayuntamiento de Catepec, emitieron comunicados acusando a los policías municipales de obstruir el trabajo encubierto que realizaban los agentes ministeriales, donde detuvieron a dos personas. Me amenazaron que iban a matar a mi familia, que me tenían bien ubicada, que no fuera a ser una tontería. Detuvimos simplemente a unos malos servidores públicos, que gozan de una total impunidad por parte del Estado y de la Pública. Yo lo que te traigo aquí es las 11 personas que participaron en la incursión a ese domicilio, las 11 personas hoy están detenidas, están adentro del penal de Chiconautla, van a enfrentar su proceso por los hechos acontecidos. ¿Quiénes son? Son policías preventivos y estas personas, porque yo he hablado con el secretario, en ningún momento siguieron instrucción de mando alguno. Esto quiere decir que ellos actuaron por la libre, que ellos actuaron modo propio, en ningún momento dijeron que tenían algo, sino hasta que tuvieron el problema, señalan en un reporte que están teniendo conflicto con la policía municipal. Y entre ellos comentaban, dice, pide el paro, dice, pide del paro al LIC, dice, háblale al LIC, dice, pide del paro. En eso uno de los acampacheados agarra y empieza a marcar por radio, le dice, ¿qué onda jefe? Dice, dice, ¿sabes qué? Dice, vente rápido, porque ya traemos a la municipal bien pegada. A ver, aquí lo que estamos viendo es, la municipal llega y efectivamente detiene a estas personas, además las detiene el tráfico, por lo que veo afortunadamente. Entonces llega la municipal de Catepec y los detiene. Ellos piden auxilio a un jefe. Así es. Ellos, este LIC que esta persona señala y demás, entiendo que es la persona que está vestida de camisa morada, que es un agente del Ministerio Público de Nesa, de la Subprocuraduría de Nesa. Porque, es lo que yo te decía, cuando hablábamos el jueves pasado, yo te dije, esta persona nosotros claramente la tenemos identificada como Ministerio Público de Nesa o al Corte, y por lo tanto adscrito dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Entonces, cuando yo veo el video, lo primero que yo digo es, y esta persona que hace ahí, me dice, no, es que sabe que cuando detiene la municipal, la estatal y se va a hacer un traslado y demás, pues se pide apoyo y el más cercano era él. A ver, vamos a investigarlo, ¿no? Esa es la versión que ustedes me dan, vamos a investigarlo. O sea, hoy de investigar, él no tenía absolutamente nada que hacer ahí, esta persona en determinado momento, este grupo estaba actuando, por decirlo así, sintiendo el cobijo de este sujeto, que también va a ser dado de baja y va a ser consignado. Eduardo Velazio, dueño de conservando la moticia. Fueron a dar un cantonazo, que son sus elementos. Ahora, a ver, a ver, no, no, son sus elementos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, fueron y se metieron sin orden de aprehensión, sin ninguna orden. Cuando yo vi el video el jueves pasado dije bueno, yo tengo una versión, ahora yo voy a acotejar si esa versión es real Yo tengo una investigación que no la tengo concluida todavía el día de hoy Pero yo creo que a más tardar en una semana o 10 días yo podría tener aparte de estas 11 personas A otros 14 policías, más aparte 5 ministerios públicos que podrían estar relacionados Pues resulta que ni consignado ni separado del cargo Yair Madrigal es ahora un alto funcionario en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán Donde despacha como encargado de la dirección de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso en el estado Teniendo a su cargo a los mismos pillos que en el estado de México Alfredo Castillo no solamente le mintió a los mexicanos, sino también a la prestigiada periodista Denise Merker Quien por cierto, siendo ya Alfredo Castillo comisionado en Michoacán Era privilegiada asistente en todas las reuniones y manifestaciones de los grupos de autodefensa en Tepalcatepec Tanto que al parecer sin saber fue testiga del encuentro entre el comisionado Castillo y el capo Abuelo Farías A este último por cierto lo entrevistó en exclusiva para su programa Punto de Partida Alfredo Castillo se fue pero en Michoacán se quedaron sus más cercanos colaboradores Aún es común ver civiles armados tripulando patrullas y motos oficiales La ola de feminicidios está imparable en Michoacán En menos de un mes, seis mujeres fueron descubiertas asesinadas en distintos lagos del estado El cercanísimo al virrey Castillo Florentino Coaya impide a toda costa se declare alerta de género en Michoacán El libro Las Muertas del Estado de Humberto Padget documenta a la perfección la ola de feminicidios Que se dio en el Estado de México durante el mandato de Enrique Peña Nieto Les recomiendo leerlo, lo demás se los dejo a su criterio Como entonces en el Estado de México con Alfredo Castillo Como ahora en Michoacán ¿Qué diferencia hay entre los delitos que andan cometiendo civiles armados con Charola? Gracias